porque no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios el evangelio del día con el padre en marcos galvis saqueo baja pronto porque hoy tengo que hospedar me en tu casa en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén del libro de la sabiduría señor delante de ti el mundo entero es como un grano de arena en la balanza como una gota de rocío mañanero que cae sobre la tierra te compadece de todos y aunque puedes destruirlo todo aparentas no ver los pecados del hombre para darles ocasión de arrepentirse porque tú amas todo cuanto existe y no aborreces nada de lo que has hecho pues si hubieras aborrecido alguna cosa no la habría creado y cómo podrían seguir existiendo las cosas si tú no lo quisieras como habrían podido conservarse algo hasta ahora si tú no lo hubieras llamado a la existencia tú perdonas a todos porque todos son tuyos señor que amas la vida porque tu espíritu inmortal está en todos los seres por eso a los que caen lo vas corrigiendo poco a poco los reprendes y les traes a la memoria sus pecados para que se arrepientan de sus maldades y crean en ti señor palabra de dios al salmo número 144 vamos a responder todos bendeciré al señor eternamente todos bendeciré al señor eternamente dios y rey mío yo te alabaré bendeciré tu nombre siempre y para siempre un día tras otro bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte todos bendeciré al señor eternamente el señor es compasivo y misericordioso lento lento para enojarse y generoso para perdonar bueno es el señor para con todos y su amor se extiende a todas sus criaturas todos bendeciré al señor eternamente te alaben señor todos tus fieles que todos tus fieles te bendigan que proclamen la gloria de tu reino y narren tus proezas a los hombres todos bendeciré al señor eternamente el señor es siempre fiel a sus palabras y lleno de bondad en sus acciones da su apoyo el señor al que tropieza y al agobiado alivia todos bendeciré al señor eternamente de la segunda carta del apóstol san pablo a los tesalonicenses hermanos oramos siempre por ustedes para que dios los haga dignos de la vocación a la que los ha llamado y con su poder lleve a efecto tanto los buenos propósitos que ustedes han formado como lo que ya han emprendido por la fe así glorificarán a nuestro señor jesucristo y él los glorificará a ustedes en la medida en que actúe en ustedes la gracia de nuestro dios y de jesucristo el señor por lo que toca a la venida de nuestro señor jesucristo y a nuestro encuentro con él les rogamos que no dejen perturbar tan fácilmente no se alarmen ni por supuestas revelaciones ni por palabras o cartas atribuidas a nosotros que los induzcan a pensar que el día del señor es inminente palabra de dios me alabamos señor el señor esté con ustedes y con tu espíritu lectura del santo evangelio según san lucas gloria a ti señor en aquel tiempo jesús entró en jericó y al ir atravesando la ciudad sucedió que un hombre llamado saqueo jefe de publicanos y rico trataba de conocer a jesús pero la gente se lo impedía porque saqueo era de baja estatura entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí al llegar a ese lugar jesús levantó los ojos y les dijo saqueo bájate pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa él bajó enseguida y lo recibió muy contento al ver esto comenzaron todos a murmurar diciendo ha entrado a hospedarse en casa de un pecador saqueo poniéndose de pie dijo a jesús mira señor voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si he defraudado a alguien le restituiré cuatro veces más jesús le dijo hoy ha llegado la salvación a esta casa porque también el hijo de abraham y el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido palabra del señor gloria a ti señor jesús busquemos la presencia del espíritu santo sobre nuestra vida pidiéndole a él que nos asista pidiéndole al espíritu santo que nos guíe en esta reflexión pidámosle a dios que prepare el terreno donde se va a sembrar la semilla de su palabra donde vamos a sembrar la semilla del evangelio digan todos después de mí santo y divino espíritu santo y divino espíritu santo y divino espíritu llénanos plenamente llénanos plenamente llénanos plenamente de tu luz de tu luz de tu sabiduría de tu sabiduría para interpretar tu palabra Para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. En nosotros los creyentes. Amén. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. En este día compartimos la palabra de Dios. Hoy, Domingo, Día del Señor. Señor, no se les olvide que hoy debemos acudir todos a la Santa Misa, que debemos ir todos en familia, papá, mamá e hijos, a participar de la Santa Eucaristía. En este día me da mucha alegría porque hoy el Padre Jimmy nos va a acompañar en la reflexión de la palabra de Dios. Nos va a acompañar en esta experiencia del Señor de retiro espiritual. Hemos estado los sacerdotes de Barina y qué alegría para mí que el Padre Jimmy pueda acompañarnos en la predicación de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El Padre Jimmy tiene canal de YouTube. Si alguna persona quiere escuchar también el Evangelio del Día, puede buscar crecimiento en la fe. Escuchemos con atención en este día la palabra de nuestro Padre Celestial, que a través del sacerdote del Padre Jimmy nos va a dar la introducción, nos va a dar la reflexión, para que usted ya vaya preparado la Santa Misa, para que usted ya vaya dispuesto a vivir la Santa Eucaristía. Agradezco al Padre Marcos por darme esta oportunidad de compartir con todos ustedes la reflexión del Evangelio por su canal. Como decía él, pues soy también sacerdote de la diócesis de Barinas y he venido desde hace algún tiempo haciendo diversos temas de reflexión y ahora pues realizamos la reflexión diaria del Evangelio por mi canal que hemos iniciado, Crecimiento en la Fe. Allí aparecen diversas reflexiones sobre algunas enseñanzas concretas con temas muy definidos. Y hoy pues quiero compartir con todos ustedes la reflexión del Evangelio de Lucas del capítulo 19, versículos 1 al 10. Queridos hijos, qué hermoso escuchar en Jesús, pues esas palabras tan maravillosas que le dice hoy a saqueo. Pero primero es importantísimo ver a ese saqueo jefe de publicanos y rico. Él tenía en su interior ese deseo maravilloso de conocer a Jesús. Esto nos lleva a pensar que en la naturaleza humana siempre existe ese deseo por las cosas buenas, por el bien. Muchas veces nosotros como que nos dejamos convencer de que somos malos, de que somos así, que en nuestro corazón pues existen muchas realidades, que no son las mejores. Y a veces uno pues cae como que en ese conformismo de considerarse en sus aspectos negativos. Y dices, soy así y el que me ama, pues que me ame así. Yo te digo hoy que nosotros no somos así. Desde el momento de nuestra creación fuimos creados como buenos. Vio Dios todo lo que había hecho y era bueno. En saqueo, que era un jefe de publicanos y que era también un hombre rico, a lo mejor muy injusto según veremos más adelante. Sin embargo existía dentro de su interior cosas maravillosas. Y por eso quiere conocer a Jesús, quiere conocer el bien, quiere conocer la verdad. Pero vemos como dice el evangelio que la gente se lo impedía y se lo impedía porque era de baja estatura. Queridos hijos, esto de impedir y de ser de baja estatura tiene unas connotaciones muy importantes. Es cierto que mucha gente en algunos momentos, en vez de ayudarnos a acercarnos a Dios, a crecer en las cosas buenas, muchas veces lo que hacen es obstaculizar nuestro camino. Bueno, vemos como a saqueo se lo impedían, o sea, en vez de decirle pase adelante, venga, no, al contrario, se lo impedían. También en nuestra vida tenemos muchas personas que nos impiden encontrarnos con Dios. Basta ver cuando uno quiere dar un cambio, cuando hay una persona que no se ha comportado bien y quiere cambiar, inmediatamente hay muchos que dicen, eso es mentira, eso no va a cambiar, siempre ha sido así. Ah, va a dejar el licor, va a dejar este vicio, va a dejar aquello. Ya vamos a ver cuánto aguanta. Y siempre estamos como que colocando trabas, no tenemos mucha fe, no tenemos mucha confianza. En vez de alegrarnos por esa manifestación de cambio que tienen nuestros hermanos, muchas veces lo que hacemos es obstaculizar. Y eso no es correcto. Ahora también el Evangelio dice que saqueo era de baja estatura. Ser de baja estatura no es solamente en el aspecto físico, porque se veía chico, se veía pequeño, ¿no? Sino que por el contrario, aquí la baja estatura significa que saqueo en su corazón no tenía a Dios en el fondo como debe ser. Pero tenía esa intención de conocerlo, pero era de muy baja estatura porque le faltaba recibir la gracia y la bendición de Dios. Creció saqueo inmediatamente cuando Jesús le dice, baja de allí saqueo, ven pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Saqueo quería solo verlo, queridos hijos, y Jesús no quería solo ver a saqueo. Jesús quería vivir con saqueo, estar allí, habitar con él para siempre, porque Dios no viene solo a visitarnos. No es que viene de pasada y de prisa, sino Dios quiere compartir contigo, Dios quiere compartir conmigo, quiere que le tengamos, que sea nuestro huésped, permanecer allí para siempre. Por eso es importantísimo que nosotros tengamos en cuenta que a Dios no lo tenemos que buscar solo por circunstancias, por momentos, por necesidades, por intereses. A Dios lo tenemos que buscar simplemente porque es nuestro Padre. Qué lindo cuando uno como hijo se encuentra cerca de su papá, cerca de su mamá. Qué alegría para ellos, pero qué alegría también para nosotros, porque en ningún lugar ni con ninguna persona estaremos más seguros que con nuestro Padre Celestial. Por eso, saqueo, cuando Jesús le dice, ven, baja, que hoy mismo voy a hospedarme a tu casa, voy a entrar. ¿Y cuál es la casa, queridos hijos? La casa es el corazón. Jesús entró fuertemente en el corazón de saqueo, entró en su mente, en sus pensamientos, en sus sentimientos. Y esto es clarísimo, porque saqueo, una vez que el Señor le dice todo esto, saqueo se llena de gran alegría. Y le dice, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Entonces, esto es interesantísimo, porque cuando uno tiene un verdadero toque de Dios, cuando uno realmente recibe a Dios en su corazón, inmediatamente, casi que automáticamente, tiene que dar cambios. Porque si no da cambios, la cosa no está bien. Un cristiano, católico, seguidor de Cristo, tiene que ir poco a poco transfigurando su corazón. Y esa transfiguración no se da de la noche a la mañana, sino que se va dando poco a poco. Yo pienso que todo en la vida es gradual, y en este caso también nuestro crecimiento en la fe, como lo digo en mi canal, es también gradual. Nosotros vamos poco a poco venciendo, vamos superando diversos obstáculos. Lo importante no es que ya alcancemos la perfección, lo importante es que vayamos caminando hacia ese encuentro con el Señor. Ese ir poco a poco dejando aquello que nos hace tanto daño, nos esclaviza y que acaba con nosotros para verdaderamente fortalecernos en las cosas de Dios. Y esto hizo saqueo. Lo primero que él había hecho era hacer mucho daño, había sido muy injusto. Por eso dice, Señor, la mitad de mis bienes se la voy a dar a las personas que yo he dañado, a las que yo le he quitado. Y si a alguien he ofendido fuertemente, pues sencillamente le voy a restituir a esa persona que lo he hecho. Vean aquí algo interesante, entre el hombre rico que se acerca a Jesús para preguntarle, Señor, ¿qué tengo que hacer para alcanzar el reino de los cielos? El Señor le dice, mira, pues tiene que cumplir con todos los mandamientos, cumple con todo lo que se ha establecido en la palabra. Y él dice, todo eso lo he cumplido desde hace mucho tiempo. Y el Señor le dice, bueno, pues si ya has cumplido todo eso, ahora ve y vende lo que tienes y dáselo a los pobres. En este sentido le está diciendo, practica la caridad. En saqueo se da algo distinto, porque saqueo no ha cumplido con los mandamientos de Dios. Saqueo no ha observado los mandamientos que el Señor nos ha dejado. Pero saqueo sí tiene en su corazón ese desprendimiento. Dice, bueno, pues no he cumplido, voy a comenzar a cumplir. Y una de las formas para cumplir es precisamente restituyendo todo aquel daño que yo he venido haciendo. Es decir, buscando la manera de vencer todas aquellas cosas dañinas con las que yo he ofendido y he dañado a las personas. Esto es muy importante, queridos hijos. Repito, es necesario que todo aquel que se vaya poco a poco identificando con Dios, es necesario que comience a hacer cambios en su vida. Porque muchas veces si vamos a misa, nos confesamos, muchas veces pues también decimos que creemos en Dios, que creemos en la Santísima Virgen María, que también realizamos pues algunos actos de piedad. Pero si nosotros no estamos dando pasos concretos con las obras y las acciones concretas, no estamos avanzando. No basta solamente con ser buenos, debemos hacer el bien. La persona buena simplemente se limita a no hacer daño a nadie, pero tampoco hace bien y en la vida no podemos ser neutrales. Dice el Señor, o tú eres frío o tú eres caliente porque los tibios no me parecen. Por eso hay que pedirle con todo el corazón a Dios que nos ayude, así como saqueo, a recibirle con gran alegría. A decirle, Señor, acá está y a comenzar verdaderamente a rectificar aquello que nosotros hemos hecho mal. Porque eso es lo que nos pide el Señor. Y cuando lo hagamos, el Señor nos va a decir, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy ha llegado, Padre Jimmy, la salvación a tu vida. Hoy ha llegado, querido Hijo, la salvación a tu vida porque quieres tú recibir al Hijo del Hombre. Quieres recibir al Hijo de Dios y esto es maravilloso para todos nosotros. Y nos dice el Señor, ya al final del Evangelio, muy hermosamente, dice, El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, el Hijo del Hombre ha venido por ti. El Hijo del Hombre ha venido por mí. Nosotros debemos, pues, recibirlo con mucha alegría. No hay cosa que a mí me apasione más y de verdad me dé tanta alegría del saber que tenemos un Dios que viene por ti y por mí. Que a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras faltas, allí está Él buscándonos, quiere encontrarse con nosotros. Quiere que dejemos nosotros de estarle dando la espalda, de ser indiferentes ante Él. Y debemos estar también atentos con otra realidad que a veces se nos presenta, que es la realidad de pretender que Dios venga a nosotros, pero que venga a habitar en medio de nuestra inmundicia. O sea, que Dios venga a hospedarse, pero seguimos nosotros con nuestro orgullo, con nuestra soberbia, con nuestra rabia, con nuestra ira, con nuestra envidia, con todas aquellas cosas. No queremos desocupar nuestro corazón, no queremos desocupar nuestra mente, no queremos desocuparnos de todo aquello que no permite la entrada de Dios. Y entonces, puede que nosotros invoquemos a Dios, una persona que no quiere cambiar de esas cosas malas, que no las quiere dejar a un lado, pues sencillamente puede ir a misa, puede invocar a Dios, puede hacer todo lo que quiera, pero Dios siempre va a quedar por fuera. Y como queda por fuera, pues se desparrama y no va a poder hacer ningún efecto a nosotros. Para que Dios pueda verdaderamente transformar nuestra vida, liberarnos realmente, tenemos que ir desocupando lugares. En otras palabras, cuando uno tiene una habitación full de cosas, es imposible que pueda meter otras nuevas. Para poder meter cositas, es necesario desocupar. Por eso, vamos a pedirle al Señor que nos ayude como saqueo a desocupar un poco de tantas cosas. Saqueo se quiso liberar. ¿De qué cosas? Bueno, se quiso liberar de sus bienes materiales, pero también se quiso liberar de todas aquellas angustias que tenía en su conciencia del mal que le había hecho a las personas. Por eso dice, y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más de lo que le he quitado. Entonces, vean ustedes, queridos hijos, cómo es necesario, pues, verdaderamente abrir campo en nuestro corazón para que Dios venga a habitar. Les deseo a todos que el Señor, pues, le dé esa gracia y esa fortaleza para poder vencer las adversidades que se nos presenten. Y como decía el Padre Marcos al inicio, importantísimo la Eucaristía en este domingo, Día del Señor, día en que Cristo vence la muerte y nos invita a todos nosotros también a vencer nuestras debilidades, a vencer todo aquello que nos aparta de Dios, porque no es Dios el que se quiere apartar de nosotros. Somos nosotros los que nos apartamos de Él. Les invito también al que desee hacerlo, tenemos diversas enseñanzas que nos ayudan a fortalecer esta meditación del día de hoy. Por lo menos ayuda ayudando, tenemos también misericordia para todos. Hay diversas enseñanzas en nuestro canal en YouTube, Crecimiento en la Fe, que les invito, pues, también a revisarlas, porque nos van a ayudar en nuestro crecimiento. También los felicito a todos ustedes por ser esos seguidores, esos grandes compañeros de camino del Padre Marcos, al cual, pues, también le doy mis palabras de aliento y de fortaleza, porque sé que esta misión, yo ahora que estoy comenzando, sé que no es nada fácil, es muy exigente, y por eso le pido orar siempre por todos nosotros, para que nunca desmayemos, porque las tentaciones siempre son grandes, pero sabemos que con la ayuda de todos ustedes, pues, seguimos adelante. Por eso, animo muchísimo al Padre Marcos a continuar, y animo a todos los sacerdotes de nuestra diócesis de Varinas. También tenemos a otro sacerdote, al Padre Cristóbal Araujo, que tiene también su canal en YouTube, Testimonio de Sanación. Por eso, lo más importante, yo siempre digo que es muy hermoso cuando hay, pues, muchos sacerdotes que se dedican a predicar la palabra de Dios, para que podamos llegar a todos ustedes. Y de verdad, les animo a ustedes a continuar siempre creciendo en la fe, a continuar siempre creciendo en el conocimiento de Dios, porque eso es lo que nos hará libres. Que el Señor Unipotente continúe derramándose siempre en sus vidas, y les conceda, pues, esa gracia maravillosa de seguir perseverando en todo momento en las cosas buenas, y que el Señor, pues, se derrame abundantemente en sus vidas, y la bendición de Él sea para todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Le agradecemos al Padre Jimmy. Gracias por este momento que nos regala de oír la palabra de Dios. Les recuerdo, hermanitos, hoy, domingo, Día del Señor, vayamos a la Santa Misa, y si usted quiere seguir escuchando la palabra de Dios, ay, sacerdote, como lo decía el Padre Jimmy, suscríbase en su canal, Crecimiento en la Fe, búscalo en YouTube, se suscribe, le da la campanita, para que todos los días le llegue la notificación. Le recuerdo que estamos haciendo la oración de la mañana, y también estamos haciendo la oración de la noche. Agradezco a Doris, y agradezco a Danielita, mi sobrina, que están enseñándonos a hacer oración. Que el Dios del Cielo les acompañe, les protege, y les bendiga en este día. Que pasen un bonito día. Los queremos mucho. Un abrazo en la distancia. Oración de la noche con el Padre Marcos Galvis, a partir del mes de noviembre, todos los días a las seis de la tarde, hora de Venezuela y Nueva York. Termina la jornada diaria, dando gracias y orando, con el Padre Marcos Galvis. Busca en YouTube, Evangelio de Hoy, con el Padre Marcos Galvis. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. ¿Qué espera Dios de ti en este día? Dedícale tiempo a Dios. No esperes que sea tarde. Busca en YouTube, Evangelio de Hoy, con el Padre Marcos Galvis.